Ayer, como te decíamos al principio del programa, asistimos, digo yo, en el Congreso, más precisamente en la Cámara de Diputados, a una situación que tal vez, tal vez, no sé, pueda marcar un antes y un después para el gobierno de Milley. Ha tenido un gran revés Milley en el Congreso y se ha retrasado el DNU de inteligencia. Y esto ha sucedido con la ayuda de diputados del PRO, salvo, obviamente, los que responden a Patricia Bullrich. El gobierno obtuvo 156 votos frente a los 52 y esto claramente marca o refleja una pelea clara entre Mauricio Brancri y el asesor presidencial Santiago Caputo, que estaba a cargo de la reestructuración de la SIDE. Digo que el decreto polémico que le había planteado que la SIDE podía tener 100.000 millones de pesos de gastos reservados se ha caído y en una de esas empieza una nueva etapa, por lo menos en lo que respecta a la actividad del Congreso. Para hablar de esto y para hablar también de la actualidad nacional, que siempre nos atosiga, estamos conectados con Gabriel Chumpitás, diputado nacional del Santa Fe, por el PRO, que ha votado en contra y ha ayudado a que este decreto polémico no salga a la luz y no sea realidad. Diputado Chumpitás, ¿cómo le barró lo vas? Que los saludos, es un placer. Muy buenos días, gracias por la comunicación. No, gracias a usted. Bueno, en principio, ¿han quedado heridas después de lo que ha sucedido ayer? No, bajo ningún punto de vista creo que quedaron heridas. Me parece que es una jornada más del Congreso Nacional, fue una jornada típica, difícil, un poco convulsionada. Nosotros en principio no íbamos a dar quórum, entendiendo que no correspondía a este tratamiento, por lo menos de esta forma, y una vez que hubo quórum, sí, bajamos obviamente al recinto, pero no pudimos tener la posibilidad de debatir. Con lo cual, nosotros en el debate íbamos a proponer algunas ideas, propuestas, que tenían que ver justamente con este tratamiento. No se trató en comisión de DNU, no se trató en comisión de violencia, la bicameral, se votó, como se dice comúnmente, al libro cerrado, digamos, sin el debate, sin una discusión previa, y bueno, eso lamentablemente generó un poco de caos, un poco de incertidumbre, y bueno, terminó la votación que todos dieron. Sí, sí, claramente este decreto, de alguna manera, a partir de que salió a la luz fue polémico, digo, del hecho de no saber de dónde salían y para qué eran estos fondos, de alguna manera seguramente planteó esto en la Cámara de Diputados, y digo, esto es una opinión personal, me parece lógico que se haya rechazado. Digo, ¿de qué trataban o qué se puede plantear a partir de este rechazo como una nueva propuesta para ver qué se hace con esta cuestión de la SIDE siempre tan compleja en la Argentina, no? Bueno, obviamente que es un tema complejo, el tema de los servicios de inteligencia, más allá de que se llame SIDE o se llame AFI, en algún momento lo importante es la tarea en sí, su función, la prevención de situaciones de conflicto, principalmente internacionales, de seguridad internacional. En ese sentido, me parece que todos estamos de acuerdo con que hay que invertir en la materia para no ser blanco de cualquier ataque internacional que pueda sufrir la República Argentina. Más allá de eso, creo que hay métodos, hay formas, hay metodologías que nos permiten poder analizar los fondos como van a ser destinados. Cuando vos pedís un dinero, una autorización para la utilización de un dinero, mínimamente tenés que contarle a los diputados y en definitiva a los argentinos cómo vas a utilizar ese dinero. Bueno, no estoy hablando de especificaciones propias de la inteligencia o de la inteligencia aplicada, simplemente estamos preguntando cómo se van a distribuir esas partidas, entendiendo que es mucho dinero, 100 millones de dólares. Usted sabe que, de alguna manera, para el común de la sociedad, yo esto se lo pregunto casi como ciudadano, ¿no? Aquello que no podemos decir de dónde viene, de a dónde va, está teñido de una oscuridad que a nosotros nos hace sospechar. Y yo entiendo que las cuestiones de inteligencia justamente tienen que estar de alguna forma ocultas porque precisamente son cuestiones de inteligencia. Pero digo, todo aquello que no se puede contar es porque algo malo tiene, ¿no? Bueno, las cuestiones de inteligencia obviamente son subrepticias, son ocultas justamente para poder recabar esa información, analizarla, desarrollarla y generar los mecanismos que le permitan al presidente de la nación tomar decisiones correctas. Ahora, lamentablemente en la Argentina los servicios de inteligencia fueron utilizados para otra cosa, fueron utilizados para el famoso carpetazo, para las extorsiones, fueron utilizados en términos políticos o de política interna. En definitiva, los servicios de inteligencia tienen que prevenir hipótesis de conflictos o analizar hipótesis de conflictos que pueden llegar a la República Argentina, principalmente los que tienen que ver con los atentados internacionales. En ese sentido me parece que es muy importante invertir en la materia y por eso nosotros estamos de acuerdo. Ahora, claramente queremos una explicación de cómo es esta metodología. Usted me decía recién que fue una sesión más dentro de lo que es la Cámara de Diputados y estoy de acuerdo, pero digo, también nos enteramos hoy que Patricia Bullrich dijo que muchos diputados están del lado de las mafias. ¿Qué le responde a eso? Bueno, no he escuchado las declaraciones de Patricia en el día de hoy, yo entiendo que en este caso es una votación que viene a darle un ordenamiento a la cuestión parlamentaria, yo creo que esto va a volver al Congreso de otra forma, con otra metodología y obviamente se va a poder avanzar. En ese caso el PRO va a poder votar a favor siempre y cuando se puedan tener en claro todas estas cuestiones que hablábamos anteriormente. Mientras tanto, yo creo que la votación fue correcta. Sí, hay una oposición, bueno, claramente no voy a hablar de la oposición que tiene que ver con Unión por la Patria, ni mucho menos sabemos a quiénes respondes y sabemos también quiénes son, pero hay una oposición denominada dialoguista o responsable que en gran parte está contenida en muchos de ustedes del PRO y algunos radicales también, y algunos que están mucho más pensados o volcados a las huestes de los libertarios. Digo, bueno, tal es el caso de Burge, que fue candidata a presidente por Juntos por el Cambio y terminó siendo ministra del gobierno de Milay. Digo, ¿cuál será la postura del PRO respecto de lo que se viene? Porque sabemos claramente que Milay tiene muy pocos diputados suyos y que necesita de gente como ustedes. ¿Van a seguir dialogando? ¿Van a tomar decreto, perdón, proyecto por proyecto? ¿Hay una política derivada de un lado hacia el otro? Porque, bueno, Macri empieza a tomar protagonismo en este sentido, ¿no? Las discusiones en el Parlamento deben ser individuales, proyecto por proyecto. Nosotros hemos apoyado con mucha potencia y mucha tenacidad la ley Bases. De hecho, los dirigentes del PRO fueron quienes desataron todos los nudos que se iban presentando en las distintas discusiones, debates, en los plenarios de comisión. Ahora, esto no significa que nosotros tengamos que tener un acuerdo taxativo, escrito, que no podamos dar una opinión. Me parece que justamente estamos para eso, para discutir, debatir y dar nuestra forma de pensar o mostrar nuestra forma de pensar. El presidente Macri, como líder municipal del PRO, plantea una estrategia, un lineamiento, y obviamente somos los diputados los que lo ejecutamos, pero nada tiene que ver con el sitio del arte público. Nosotros tenemos a favor justamente de los mismos valores que está la libertad de avanzar, las mismas ideas. Ahora, obviamente, tenemos que discutir algunos tipos de metodologías. Le pregunto ahora, como ciudadano, no le pregunto como diputado, porque claramente me puede decir que está cuestión de otra Cámara y demás, pero ¿cómo ve usted o qué siente usted con la posibilidad de que el hijo, Ariel dijo, que él, digamos, no hace falta que diga quién es, esté a las puertas de la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué le pasa por la cabeza cuando escucha esto? Bueno, en este caso no puedo opinar como diputado, ya que nosotros no tenemos... Por eso le digo casi como ciudadano o como político. Como ciudadano me preocupa el manoseo de la justicia, más allá del hijo personalmente. Yo no tengo ningún tipo de apreciación personal sobre el hijo. Lo que estoy diciendo es el manoseo político sobre la justicia realmente es muy notorio. Y esto lo vemos a lo largo de los últimos 40 años, y eso realmente es preocupante. Del mismo modo que hay un relacionamiento realmente extraño entre la justicia y la política, y entre la política y la justicia. Entonces, me parece que eso en algún momento debería cambiar en la República Argentina. Estamos en un momento bisagra, donde el gobierno nacional plantea cuestiones que son disruptivas, que son distintas, y bueno, veremos si en el corto plazo, en el mediano, tendremos éxito al respecto de eso. Le hago la última, diputado, y le agradezco muchísimo por este tiempo. Su mirada del gobierno de Milley, porque uno puede o no apoyar proyectos, pero seguramente tiene una mirada abarcativa sobre cómo está el país, y cómo maneja el gobierno en algunas situaciones. ¿Cuál es su pensamiento? Bueno, la mirada que muchos tenemos sobre el gobierno de Milley tiene que ver justamente con la mirada que tenemos sobre el país. Nosotros entendemos que Javier Milley llegó de una manera distinta, disruptiva. Fíjese que no ha utilizado ninguna metodología convencional de las escuelas. Sí, sí, claramente. Las políticas conocidas. En ese sentido, me parece que es algo distinto, es una bisagra, y está apostando a... El otro es el control de la macroeconomía, básicamente el control inflacionario, que era una... que de a poco se va a controlar. Y finalmente, lo que tiene que ver con la gestión puntual, y también la microeconomía, que es el desafío que tiene ahora por delante el gobierno de Javier Milley. La gestión justamente tiene que ver con esto que planteábamos, de una alianza, una coalición, un polo republicano, que permita tener dirigentes de experiencia. Que esos dirigentes de experiencia, obviamente, provienen del PRO. El gobierno no tiene ningún tipo de experiencia, ellos no tienen experiencia, pero obviamente no gobernó. Bueno, Mauricio Macri, lo que viene a plantear es justamente este aporte que se le puede hacer al gobierno para lograr los beneficios de los argentinos. Diputado, le agradezco muchísimo el hecho de que podamos charlar un poquito de política, no solo pensando lo que ha ocurrido ayer, que fue importante, sino también hablar un poquito de lo que se viene en la Argentina. Le agradezco muchísimo por este rato. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Era el diputado Gabriel Chumpitás, diputado nacional del PRO, por la provincia de Santa Fe, que ayer fue uno de los que votó en contra del decreto que planteaba que el gobierno podía darle a la SIDE 100.000 millones de pesos o 100 millones de dólares de manera reservada. Esto ha caído, veremos cómo se resuelve y de qué manera el gobierno plantea un nuevo proyecto que tenga el aval de todos o de la mayoría de los diputados.